Hola amigos de YouTube, soy Saigononindu Yo hoy vengo a comentaros un juego de la compañía DataEast del año 1986, el Darwin 4078 Bien, pues comentar que estamos ante un chopper up en el que manejamos nuestra nave Y nuestra nave podrá transformarse en 10 naves completamente distintas Empezamos por esta que es una de las más simples que hay, hasta la mayor Bien, vamos a hacer un pequeño truco, que está por aquí escondido Que consiste en transformarnos en una nave completamente secreta Para transformarnos nos tenemos que meter dentro de esas explosiones que salen Y nos transformaremos en esta nave Esta nave, la particularidad que tiene es que las balas de los enemigos no le afectan Por lo cual, es una gozada, no se sé Nos pueden dar tropecientas mil balas que no nos van a pasar nada Cuando escuchemos estas campanas, volveremos al punto de origen de nuestra nave Decir que cada transformación de nuestra nave tiene un tiempo Cuando suenen estas campanas, pues la nave volverá a ser inferior Si disparamos a este tipo de enemigos que están ahí arriba Podremos cogerlo y utilizarlo para derrotar los enemigos de tierra Daros cuenta la música que es alucinante Habéis escuchado las campanitas Y hemos cogido un aumento Estas son las cápsulas que nos van a hacer la nave más potente Aquí había un truco muy bueno Que se hacía en los recreativos Y era transformarse en murciélago Para la transformación de murciélago Hay que coger el láser Esperar a que suenen las campanas Y automáticamente coge el aumento Entonces pasaremos por tres aumentos de naves Y la cuarta nos otorgará el murciélago Daros cuenta que esta nave es muy buena Es la más potente que hay Cuando nos dan un toque Pues se escuchará como una especie de chillido En el momento de que nos dan el toque Pues la nave Volverá a su punto de partida En ese momento La nave se transforma Hasta El primer Hasta la primera transformación Podemos chocarnos con cualquier enemigo Mientras nos vamos destransformando Vamos a intentar coger este enemigo A ver, a ver Si lo podemos coger ¿Ve? Lo cogemos Y podemos lanzar Con los enemigos De estos de tierra Este enemigo También lo podemos coger Y podemos soltar Este ataque Que sirve para Los enemigos de tierra La jugabilidad Es muy, muy, muy buena Una jugabilidad bastante buena Sus gráficos Pues cumplen bien Con su cometido Este juego Pues nada más que tuvo Una sola conversión A los ordenadores MSX El cual fue sublime Fue una obra de arte Si tenéis oportunidad De jugar a la versión de MSX Pues una versión Muy, muy fiel Salvando las distancias Claro Aquí Este juego consta De 16 fases Cada Cada fase Pues tiene El típico enemigo final Que tendremos que derrotar Este es el láser Después viene El fuego Luego viene otro arma Que se llama Zugoga Y la última Que es el Hicharu Bien, vamos a esperar A que suenen las campanas Para transformarnos En murciélago Y podamos verlo Esta arma vulgarmente En los recreativos Se llamaba La metralleta Bien, nos queda Uno más Vamos a intentar Coger un aumento más Nuestra nave Dispara Disparos y bombas Daros cuenta Este es el famoso Murciélago Y cuando nos den Un toque Pues esta nave Se transformará En murciélago Negro Y cosa buena Que tiene Que las balas No le afectan Este digamos Que sería Un semi Murciélago Hay otra transformación De murciélago Que es esta Que esta es la mejor De todas Daros cuenta Que gozada de nave Abarca Toda la pantalla Y cosa buena De que las balas Pues no le afectan Hay que intentar Dosificar Los aumentos O sea No cogerlos Del tirón Cuando aparezcan Sino Cogerlos siempre Casi al final Para que no aguante La nave Cuando se nos acabe Los poderes De nuestra nave Pues volveremos A la nave Principal A la Pister Que es la Que era del principio Intentar así Derotar a los enemigos De tierra Suena las campanas Y volvemos A nuestro Estado de partida Daros cuenta Que mierda De nave Vamos a transformarnos A transformarnos Otra vez Esta arma Era muy buena El tripe Esta también Es muy buena El dobok El ruido De cuando Nos dan Es el mismo ruido De Un juego de data Llamado El breakthrough Desde el coche Que salta Pues lo mismo Bien Siguiente fase Los escenarios Pues la verdad No son No son nada De otro mundo Más bien son Simples Pero vamos Compensa Con la jugabilidad Que tiene Comentar que hay Una Segunda parte De este juego Que se llama Super Rare Darwin Para Para Recreativa Y para La versión De Mega Drive La versión De Mega Drive De la segunda parte De este juego Vamos Es prácticamente Exacta A la recreativa Uy Bien Por los pelos Hemos Pasado entre dos balas Daros cuenta Los enemigos Que aparecen Tan raros Este arma Es muy buena El Tuipep Pero El difaro Es lento Las almejitas Vulgarmente Llamadas Los recreativos Los recreativos Se bautizaban Con ciertos nombres A muchos enemigos Unos apodos Bastante Peculiares Bien El láser El Kurs Una de las mejores Armas que hay Daros cuenta Que a medida Nuestra nave Es más potente La nave Es más grande Y al ser más grande Pues El problema Que tiene Es a la hora De esquivar balas Entonces Hay que Tener una nave Más o menos Un término medio Para que no sea Tan complicado Esquivar las balas Vida gratis Y aquí viene La Nazi Que era El enemigo final De esta fase Que vulgarmente Se llamaba Como la Nazi Por las balas Esas grandes Que suelta Con el símbolo Nazi Suenan las campanitas Y vamos A transformarnos El murciélago Comentar que Con las alas Del murciélago Que tenemos ahora mismo También podemos Matar a los enemigos O sea Cualquier enemigo Que pase cerca De las alas Lo matamos Literalmente Esos tanques Son bastante Complicados De acertar Si cogemos Un enemigo De estos Aparte De usarlo Nos asegura Más tiempo Nuestra nave Es como si Cogiéramos Otra Cásula De energía Bien Murciélago Que gozada De nave Y este truco Era Muy conocido Los recreativos Todo el mundo Que jugaba A este juego Vamos Le encantaba Esta Esta nave La transformación Hay otras Transformaciones De otra nave Que son muy útiles Como la que os comenté La Super Ather Que es Meterse dentro De las explosiones Y aunque no tenga Un disparo Muy muy bueno Pero por lo menos Para pasar Cierta fase De riesgo Sin que nos den Es muy buena Con lo cual Hay que saber Escoger En cierto momento La nave Para transformarse Bien Vamos A comernos Esto No lo comemos Esto es lo que os quería decir ¿Ves? Esta nave Aunque sea muy chica Este disparo Es una maravilla Esta nave También se le conocía Como El Miserable El Miseave Se llama También es muy buena La Dove Bien Vamos a coger A este enemigo Eso era otra cosa buena Que A los enemigos Que nos atacan Pues lo podíamos Coger Para Derrotar A los demás enemigos Eso era una cosa Bastante buena Las almejas Estas salen Vamos De la nada Vamos a esperar Que suenen Las campanitas Y comentar Que cada Transformación Suele durar Aproximadamente Sobre unos 20 segundos De 20 a 25 segundos ¡Dios! ¡No la comimos! ¡Tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Tan tan tan tan! ¡Uy! Ahí están Esas explosiones Que nos podemos Transformar Como dije Como dije Anteriormente Aquí nos ponemos En medio Y como siempre Os digo De que Juegos así De este estilo La verdad Faltan A día de hoy Esta jugabilidad Que tienen Estos juegos Muy Muy poco Lo tienen Los juegos De hoy en día Este juego Jugamos Y nos engancha Vamos Del tirón Conserva Una adicción Vamos Brutal Que era Lo bueno Que tenían Los juegos antiguos Eso era Su terrible Adicción Que daba Uno Completamente Pegado Al recreativo Vamos Esta nave Es muy buena El Shatsuen Estamos como en Una fase De un circuito Así Podemos ver Con esos dibujos La música Vamos Es muy 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 pegadiza Cuando Jugamos A este juego Y terminamos De jugar Se nos queda Completamente Grabada Esta melodía Eso era Una Particularidad De los juegos Antiguos Otra vez Tenemos aquí Nuestro murciélago Nos transformamos En murciélago Otra vez Que esta es La mejor transformación Bien Todos los enemigos De tierra Destruidos Aquí podíamos Hacer Como unos dibujitos Mucha gente De los recreativos Tenía mucho vicio Haciendo dibujos Con las bombas Daros cuenta Que este arma Es uno de los mejores Que hay Ya esta gente Se están poniendo Soviéticos Con lo cual Hay que tener Mucho cuidado Que no se diga Que no se diga Como siempre Como siempre Un saludo Un saludo A todos ustedes Señores Pepa Lacan Shura Villecroft17 Pegaso Roms Franco Sabat Pocket Lucho Rio Capcom Y a todos ustedes Señores Este juego Pues comentar Que también Es muy parecido A un juego Que tuvo la NES Que se llama El Battle of Wings Es muy muy parecido Comentar Que la banda sonora De este juego Fue compuesta Por Tomo Furukawa Un compositor Por lo visto De Data EAS Y este juego Pues la verdad No es un juego Que tenga Una dificultad Muy 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 difícil Es un juego Muy jugable Y como Anécdota De recreativo Os puedo comentar Que los señores De los recreativos Pues este juego La verdad Que no les molaba Demasiado Os comento Por qué Daros cuenta Que en una partida Con 25 pesetas Nos podíamos Llegar Llegar Si la persona Que jugaba Era buena O media Nos podíamos Llegar Entre De media hora A 20 minutos Perfectamente Entonces Claro Imaginaros El dueño De los recreativos Que venga Un fulano Y que se pegue Más de media hora Con 25 pesetas Como que no le molaba Mucho No le era muy rentable Entonces Casi siempre Este juego Estaba Muy controlado Por eso Bien Estamos en esta fase En una de las De las finales Y Daros cuenta Que Ha cambiado Lo que es La música Aquí En el escenario Hay unos enemigos Que Si le disparamos Vamos a dejar Como unos Manchurrones Rojos A ver si podemos hacerlo Esta fase Es una de las Más complicadas Que hay Esta y la siguiente Esto es lo que os decía Si disparamos A esas bolas negras Que son como Una especie De minas Podemos llamarlo De esa manera Pues aparece Ese manchurrón Rojo Esta arma También era muy buena Muy potente Bien Otra vez Murciélago La siguiente fase Si que es complicada Ahí pueden caer Perfectamente Muchas vidas Con esta nave Tan grande Y Los enemigos Que suelen salir En sitios Estratégicos Podemos colisionar Perfectamente Bien Antes Que perdamos La transformación Nos vamos a dejar Dar Bien Murciélago Fuera Bien Cambia la música Así de intriga Uy Un poco más Y no lo comemos Vida gratis Fuera Fuera Esta es la fase Que os comenté La que viene ahora Que hay Ciertos puntos A lo largo De esta fase Que son muy complicados De De pasar Nuestro Arma Se nos va Y daros cuenta Con que mierda Nos quedamos Aquí Ante tantos enemigos Uy Aquí hay que tener Nervios de acero Y esquivar Muy bien Esta parte La que os dije Dios 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 No lo comimos ¡Dios! Dios Que van A chocarse Son unos gorrinos Vamos a ver Esquivamos esto Vale Perfecto Ahora viene Otra parte Que es más complicada Que esta Las almejas Por ahí Dando por culo Los huevos Esos Que salen por ahí Vamos Que tened mucho cuidado Esta parte La que os dije Esta parte Vamos Daros cuenta Todo lo que sale En pantalla De gran tamaño Que dispara A ambos lados Pero claro No nos dejan Daros cuenta Que cuando la máquina Se le antoja Nos mata Sin contemplaciones Dios 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a ver Si podemos pasarlo Vamos a ver Como chilla La nave Vamos a coger Esta Bien Lo cogemos De todas maneras Daros cuenta Que mierda De disparo Que intentar esquivar Que no nos den Si nos pasamos Esta fase Pues otra vez Volverá La musiquita Del principio Por lo menos Para animarnos Un poco Que tenemos Un chingo Que ha dado Con esos personajes Que aparecen De la nada Y escupen Tropecientas Mil balas Lusano También Ahí Bien Perfecto ¡Aah! Deberíamos haber Cogido el otro Ahora aquí Nos va a tocar Esquivar balas Aquí Vamos a esquivar balas Porque este Disparo No es del todo Muy potente Dios Nos dio A esquivar Señores Que no se diga Ven aquí Uff Dios Conseguimos pasarlo Suena otra vez La musiquita De la felicidad Menos mal Para darnos Un poquito De ánimo Del sofocón Que hemos pasado Uy Estamos ya Casi cerca De las últimas Fases finales El Tuipe Los nombres Tan raros Que tienen Estas naves Esas varillas Hay que tener Mucho cuidado Estas zonas Del escenario En el recreativo Será el ajedrez Dios Cago La leche Nos dio Salen los enemigos Vamos De la nada Y son unos enemigos Muy grandes Y hay que tener Mucho cuidado Dios Porque es que Dios Aparecen Vamos Y no los comemos Tan 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 Uy Uff Uy 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 Tan Vamos Que no vea Fuera Ahí va Que no se diga Hombre Uy 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 Daros cuenta Que ya El nivel De dificultad Ha subido Bastante No van a consentir Que nos llevemos Más lejos Esta es la parte Del tapiz De Del tablero De ajedrez A ver si nos podemos Transformar En murciélago Suenan las campanitas Dios Que putada Pich Joder A esquivar Se ha dicho Menos mal Que tenemos Maestría Esquivando Y este arma La verdad No es muy potente Oiga hombre Que salga ahí Un aumento Ah Hemos perdido La transformación De murciélago Que pena Esta arma Es bastante buena Porque dispara A ambos lados Uy Dios 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 Que nos dan Uff Uff Como está esto Ya Bien 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 Que no nos den Uff 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 Dios 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 Uff Última vida Dios No lo comimos Señores Y nada Señores Espero que os haya gustado Este juego Darwin 4078 De la compañía DataEast Y un saludo Muy fuerte A todos ustedes Señores Y nos vemos En el próximo juego Saludos amigos Horia skyscrafimiza Hora Ya Hay No A No A No No A No 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 ¡Gracias!